Vamos a dar la siguiente conferencia con el tema de la manipulación política del Internet. Un aplauso por favor. Buenas tardes, campuceros. Primero que nada, gracias por invitarme a este gran evento. La verdad es que es un placer estar aquí. Yo creo que es uno de los mejores eventos de tecnología y yo estoy muy contento de tener tanto talento aquí enfrente. Este año, les voy a contar, el año pasado contamos un poco cómo se ganó la elección. Yo creo que era un tema bastante actual. Acabamos de ganar la elección en Nuevo León con Jaime Rodríguez El Bronco. ¿Quién es de por allá? Muy bien. Y yo creo que este año vamos a hablar de una manera que es la manipulación de la información. Política en Internet. Yo creo que es un tema bastante importante que debemos de tratar. Entonces, un segundo que no me han dado el clic. Ok, ya estamos. Voy a hablar de tres cosas básicas. Un poco de historia para ponernos en contexto. Luego voy a dar unos ejemplos de cómo nos afecta, qué es lo que está pasando en estos momentos en cuestión de manipulación de la información. Y yo creo que la reflexión es por qué es importante para nosotros. Antes de empezar, creo que todos hemos escuchado eso que dicen que cuando vas a visitar a tus suegros, es mejor de no hablar de religión, fútbol y de política. Entonces, yo soy consciente que este es un tema polémico, espinoso, que probablemente no todos estemos de acuerdo. Habrá gente que esté en desacuerdo con lo que yo diga aquí. Entonces, lo único que yo les pido es un poco de respeto. Yo creo que se va a estar en desacuerdo, que probablemente nunca estemos de acuerdo todos y que es muy válido, es humano, pero que tengamos respeto de lo que aquí se va a decir. Para ponernos en contexto, un poco de historia, rápido. No me voy a meter mucho, pero yo creo que la manipulación de la información es tan vieja como la humanidad misma. Sin ir muy atrás, yo creo que desde los romanos ya existía. En este tiempo no existían los periódicos, pero la información se pasaba de boca a boca. Entonces, algunos dirigentes políticos, no todos, porque algunos lo prohibieron, pero algunos utilizaban unas actas, el acta del Senado y la acta diaria, donde ponían información de lo que se trataba en el Senado o algunos eventos importantes de la comunidad. Entonces, ya desde ahí, lo que decían los políticos era lo que la gente se enteraba. Había un cierto control. Y ya en ese momento, esta imagen me llamó mucho la atención porque se representan a los políticos de una manera como dioses, como una deidad, como que la gente los tenía que reverenciar y como si fueran perfectos y no cometieran errores. Y que me sorprende que hasta la fecha es así. Tanto que evolucionaron la humanidad. Y yo creo que es algo que ya no debería ser, que los políticos son seres humanos como todos nosotros. Que no son dioses y que cometen errores. De ahí, yo creo que el otro siguiente paso fue la invención de la imprenta. Y yo creo que también el poder de imprimir libros se utilizó para manipular a la gente. Tanto por el poder, por los gobernantes, como alguna gente utilizó los libros para luchar contra algunos gobernantes. Después, con la llegada de los medios electrónicos de comunicación, pues ese control de manipulación de la información y de las personas llegó de una manera más rápida y a mucha más gente. No sé si conocen el caso de la guerra de los mundos, la novela de Orson Welles, que en radio simularon como que los extraterrestres nos invadían y mucha gente creyó que era verdad y hubo un pánico en Estados Unidos. Pues es una manera de hace ya muchos años de que la gente se podía manipular. Después, llega la televisión, que para mí es como la edad media de la información. Porque digamos que la información queda monopolizada por algunas empresas. Entonces, no tenemos muchas opciones y quedamos a la merced de lo que llaman la agenda informativa de las empresas. Solo se discutía lo que las empresas querían que se pasara en las noticias. Por suerte, llegamos nosotros, ¿no? Llegó el internet y llegan los frikis o los geeks, o como le quieran llamar. Y llegamos con algo que nos da poder, ¿no? El poder de la informática, de la información, de las tecnologías de la información. Y se acaba el monopolio de la información. Yo creo que es algo muy positivo porque pasamos del monopolio de las cadenas televisoras y de radio a tener alternativas para mandar y recibir información. ¿No? Para mí creo que es algo que esto apenas empieza. No sé si conozcan esta computadora, pero fue la primera computadora llamada un supercomputador. ¿No? Fue el primero que pasó la medida de un teraflop. Era la computadora más rápida en 1997. Más o menos cuando yo me gradué. O sea, ya hace tiempo, pero no muchos años. Y era una computadora que era del tamaño de una cancha de tenis. Que consumía la energía de 800 casas. Y que costaba 55 millones de dólares. Pocos años después, una PlayStation 3 tiene más capacidad de procesamiento. O sea, ni siquiera la PlayStation 4. ¿No? O sea, que una consola de videojuegos tiene más poder de procesamiento que el ordenador más rápido de no hace mucho. Entonces, quiere decir que esto va exponencial. ¿No? Que el poder de la información también aumenta a ese ritmo. Pues ya que estamos en este tema de la manipulación de la información, les voy a poner algunos ejemplos de lo que está pasando ahora. ¿No? Aún existe el control de la información a niveles extremos en algunos países como Corea del Norte. Les recomiendo este reportaje de la cadena A3 Media. El programa se llama En Tierra Hostil y busquen el programa de Corea del Norte. Entonces, ellos visitan Corea del Norte y a pesar de que los controlan para que ellos tomen lo que solo el gobierno quiere que vean, se nota mucho que controlan todos los medios y controlan toda la población. Entonces, es un caso extremo, ¿no? Pero que existe ahora mismo. Luego aquí, un poco más cerca de nosotros, tenemos el caso de Venezuela. En Venezuela también el gobierno tiene el control de los medios. Y lo menciono porque yo creo que en Venezuela sucede de los dos lados, ¿no? Tanto el gobierno venezolano tiene el control de los medios públicos de comunicación y hace que se vea solo lo que ellos quieren. Pero por el otro lado también, yo he visto... Cuando yo vivía en México, tenía una idea de lo que era Venezuela. Me fui a España y los medios daban otra visión de lo que era Venezuela. O sea, cambió el gobierno en España y volvió a cambiar la visión de lo que decía en Venezuela. O sea, que depende de quién está en el poder, Venezuela es bueno, malo o está desesperado. Ahora si buscan en internet, mujer venezolana y hora desesperada, les saldrán como 100 videos, ¿no? Y yo no niego que a lo mejor Venezuela esté en un mal momento. La verdad es que yo creo que desde mi punto de vista está en una dictadura disfrazada de democracia. Pero es obvio que hay un grupo que tiene intereses... Investigando un poco me di cuenta que la cadena que movía este tipo de videos en España era una empresa que tenía muchos intereses económicos en Venezuela. Entonces, ¿qué tan real es la información que nos llega a nosotros, no? O sea, yo creo que mujeres desesperadas existen en México, en Nicaragua, en El Salvador y en muchos países del mundo. ¿Por qué solamente pasan los de Venezuela? Me preguntaba yo. Luego llegamos a lo que increíblemente sigue pasando. Este es el primer bot documentado del mundo, ¿no? Es un artículo científico que ahí está la Liga, lo pueden buscar. Dos investigadores documentaron lo que pasó en el 2010. Un candidato norteamericano, utilizando cuatro cuentas falsas de Twitter, empezó a spamear, empezó a mandar notas negativas del otro candidato. Y lo que pasó es que el candidato al que atacaron perdió, ¿no? Eso no hace mucho, en el 2010. Entonces, esto digamos que es lo más común. Que me sorprende que todavía lo sigan utilizando por las cuestiones que ya vamos a ver. No sé si vieron este artículo de Bloomberg, de Andrés Sepúlveda. ¿Sí lo vieron? Yo no sé si es verdad que él lo hizo o si buscaba un poco de fama. Lo que sí sé es que sí había manipulación, ¿no? Yo creo que todos lo vimos. Lo que ahora lo que llaman los peñabots, ¿no? Entonces, no sé si es verdad que pudieron influir a favor o en contra, pero si había manipulación, sí había manipulación. En el caso de Nuevo León, no voy a hablar solamente del Bronco, pero obviamente es de lo que más tengo información. Y les quiero presentar un par de casos de lo que pasó antes y de lo que pasa ahora. Y hablaremos de otras cosas. Pero desde el principio de la campaña, el Bronco dijo que no iba a pagar dinero a los medios para que hablaran bien de él, lo cual era bastante dinero y obviamente empezó una campaña de los medios para atacarlo. Entonces, les contaré una de las principales cosas que pasó en la campaña, que durante un debate, la candidata de la oposición le hace una pregunta un poco extraña, le pregunta, oiga Bronco, ¿usted ha golpeado alguna vez a una mujer? Que yo es la única vez que he visto esa pregunta en un debate, que no tenía nada que ver con el debate. Y el Bronco dice que no. Entonces, extrañamente, minutos después, en la cadena de televisión, aparece la exesposa diciendo que al ver esa pregunta, ella se sintió ofendida porque a ella la habían golpeado hace años y decidió ir a la televisión a decir que la habían atacado. No sé ustedes, pero a mí ya me parecía bastante raro, ¿no? No sé si es verdad. Pues, podemos poner el video, vamos a ver la reacción de la televisión porque toda la gente empezó a atacarlos. Es algo que les prometo yo, que nosotros no manipulamos para nada. Que la gente, al ver esta jugada, digamos, empezó a atacar a la televisora, pero cientos de miles de personas, ¿no? ¿Podemos ver el video? ¿Usted ha pasado toda esta mañana atacando a multiledios? Una empresa que ha llegado a varias miles de personas. Y usted, candidato, ¿cuántas fuentes se trabaja? Anoche vino a nuestras instalaciones su ex esposa. La recibimos. Pidió hacer una declaración que grabamos y que ya fue escuchada. Anoche efectivamente vino a nuestras instalaciones su ex esposa. La recibimos, como recibimos a toda la gente. Pidió hacer una aclaración que grabamos. En ella dijo que usted la golpeó delante de su hija hace varios años. Usted ya se ha peleado con todos, con los medios, Televisa, Azteca, Diarios Locales, Grupo de Radio, Índigo. Usted se ha peleado ya con todos los medios, con Televisa, Azteca, Diarios Locales, Índigo, entre otros medios. Y ahora lo hace con nosotros. Nuestra función es dar noticias y eso es lo que hacemos. Y seguiremos haciendo. No acuse al mensajero. Atienda al mensaje. Entre otros medios y ahora lo hace con nosotros. Nada más recordarle respetuosamente que nuestra función es dar noticias. Y eso es lo que hemos hecho desde hace muchos años. Y seguiremos haciéndolo. No acuse al mensajero. Mi querido, atienda al mensaje. Tranquilícese. Su ex esposa está molesta. Y nosotros no tenemos la culpa de lo que haya sucedido entre ustedes hace años. ¿Quiere usted que no pasemos noticias? Está molesta y nosotros no tenemos la culpa de lo que haya sucedido entre ustedes. ¿Quiere usted que no pasemos noticias? Con todo respeto, le pedimos que usted haga su trabajo y nosotros nos deje hacer el nuestro. Tranquilícese, por favor, señor candidato. Tranquilícese de verdad. Bueno, yo creo que es bastante claro que todo esto estaba preparado, ¿no? Por suerte, yo creo que la gente no se lo creyó. Que fue el primer paso en que los ciudadanos ya decíamos, mira ya estas mentiras ya no nos las creemos. Y empezaron a atacarlos. Sin ninguna manipulación de nuestra parte, se los prometo. Que empezaron a atacar al medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues siguieron con una estrategia de atacar de los medios, ¿no? Después salió en prensa. Si ven, todas las notas estaban relacionadas. No da mucha casualidad. Un hashtag por ahí. El PRD, un partido que no tenía nada que perder o ganar en Nuevo León. Sus candidatas, senadoras o diputadas, creo, estaban también muy indignadas. Y salieron a marchar en la Ciudad de México con el hashtag, yo también soy Silvia, ¿no? Empezaron cientos de bots a retweetar estos, ¿no? Veanlos porque después veremos que son los mismos que siguen trabajando para este partido político. Sol Sánchez y Julio Robledo. Después Sol Sánchez sigue diciendo las mismas cosas que Julio Robledo, ¿no? Y así, o sea, que yo creo que la gente, estas cosas ya no se las cree. Yo no sé para qué siguen utilizando estos bots. Después los otros partidos se unieron, ¿no? Empezaron a sacar estas imágenes, ¿no? Pues a tratar de movilizar a la gente. Pero yo no, ¿a ustedes los motiva estos bots? ¿Se los creen? ¿Los influencian en alguna manera? Yo creo que no. Yo no sé por qué las agencias de marketing digital siguen haciendo estas cosas, pero bueno. Los que los contratan. También había otra técnica. Aquí hay muchos influencers. Y la técnica que utilizaban en nuestra contra era pagar a los influencers para que empiecen a mover información en contra del candidato. Y muchos lo hicieron en Mr. Evo, Chocho y todos estos que a mí me parecen graciosos a veces, a veces demasiado exagerados. Seguro que algunos de ustedes los conocen. Pero me parece que venderse así, bueno, es bastante rastrero, ¿no? Pero bueno, supongo que ustedes también lo notan cuando estos influencers empiezan a actuar en contra de un candidato, ¿no? Se nota que les pagaron. Bueno, obviamente esto llevó a un conflicto total entre los medios de comunicación y el gobierno. Por suerte ganamos, ¿no? O sea, por suerte eso no tuvo nada de impacto, cero impacto en las decisiones de las personas. Y ganamos. Entonces, yo creo que este video evidencia el rompimiento total entre la manera de trabajar con el gobierno y la que tenemos ahora, ¿no? ¿Podemos ver el video? Para mí es icónico este video. Sí, estamos aquí en París, en Palais Royal. Este increíble lugar, un lugar increíble en París. Y es realmente el kickoff de nuestro Euro 2016 para Libro, porque serán el oficial de la Euro 2016 en Francia. Y dijimos a nosotros, ¿qué es lo que hicimos antes? ¿Puedes adelantarlo un poco? Para tener las dos más increíbles legendas del fútbol, Maradona y Pelé, juntos. Para las personas que somos amigos. Y el fútbol, ¿no? Adelante, adelante. Bueno, este no era el video, no sé qué pasó ahí a Maradona, pero yo creo que todo el mundo conoce ese video en el que le contesta, no, este no es el video. Si me pueden poner el que está en el enlace en la presentación, ¿se podrá? Si no se puede, continuamos. Bueno, continuamos. Pero ese es el video que le responde a Loret de Mora, que no va a gobernar más, que ya no va a gobernar Televisa ni Multimedios ni nada. Ya después, ahí está la liga, luego lo vemos. Ya, bueno, eso pasó en la campaña, ya eso ya pasó en su historia, un poquito recordar. Pero un caso que pasó hace poco, no sé si vieron esta nota que decía que a las niñas gordas nadie las quiere. Que decía el bronco, ¿lo vieron? ¿Alguien lo vio? Bueno, pues la verdad es que la mayoría de la gente empezó a atacarlo, empezó a decir que estaba muy mal que él dijera eso. Pero los medios no utilizaron toda la información, cerraron la información con el ánimo de atacarlo. A este video espero que sí, que sí está bien. Es el tres. Si vemos el video completo, vemos que él no decía que a las niñas gordas. O que están en las áreas de educación de salud, pueden ayudarnos bastante a eso. Ustedes le pueden dar un condón a un chamaco, pero si no le hacen conciencia. Yo me preguntaba, cuando fui alcalde de García, hacemos un programa de prevención. Y yo decía, ¿a poco ya en la calentura puede decirle, espérame tantito, vas a mirar a ver la vida. Aguántame tantito, ahorita vengo voy a ir a la farmacia a comprar un condón. ¿Podrá ser eso posible? No, es posible. Es mejor que nosotros como padres le digamos al hijo ex, mira lo que te va a pasar. Mira, amiguita, ven por acá. A una niña gorda no la quiere nadie. Sí, es duro, pero lo vas a entender. Es duro. Imagínate el chamaco ese de 15 años, que embaraza a su novia de 14. Ya cuando la ve que le empieza a crecer el estómago, ese chamaco busca otra. ¿O no? Díganme si no. ¿Sí o no? ¿Lo hago? ¿Por qué no se lo decimos así? No, no, no le digas. Tienes que decírselo tal cual es. Porque si no, entonces no lo va a entender. ¿O cómo se lo digerimos? Obviamente, tú puedes estar de acuerdo o no en que la manera de decirlo era la correcta o no. Después la gente, cuando después de los que vieron el video decían, oye, pues, inclusive no estoy de acuerdo en la manera que lo dijiste. Y dio una disculpa pública, lo cual a mí me parece bastante bien. O sea, yo también creo que igual no utilizo las palabras más adecadas en el momento. Pero bueno, volvemos al principio, es una persona, se puede equivocar, ¿no? Pero lo que sí es obvio es que están sesgando la información para atacarlo, ¿no? O sea, yo creo que sigue bastante obvio. Otro caso, en la campaña de Cabeza de Vaca, en la que también nos invitaron a participar, sacaron esta imagen, ¿no? Junto con una demanda, diciendo que la gente de Cabeza de Vaca estaba manipulando, estaba amedrentando a las personas para que votaran por él, y que estaba relacionada con la delincuencia organizada. Lo cual, que, no sé, de manera muy inteligente, utilizaron una imagen que estaba en internet, que la agencia que la había hecho, mandó, ¿no? Que era de ellos, que era de Michoacán, de unos años anteriores. Entonces, otro ejemplo de manipulación. La respuesta nos hizo esperar, ¿no? Después hubo bastantes memes de que decían que todo le echaban a la cabeza, que había pruebas de que Cabeza de Vaca había hundido el Titanic, y que había empezado la Segunda Guerra Mundial, y, bueno, un montón de cosas que, en lugar de afectarnos de manera negativa, ayudaron a la campaña, ¿no? Volvieron los bots, los mismos, ¿no? Tratando de influenciar a la gente y de ligar al candidato a la violencia, al narcotráfico, con imágenes bastante crudas. No puse las más duras aquí, pero de gente despedazada, de gente... Bueno. Bueno, una de ellos era esta, que ahora les voy a enseñar que en otro evento que está ahora muy polémico, acuérdense de esta de Amay, Amayran, ni Felipe. Este, se les ha olvidado pagarlo, si lo buscan, es pepequique-bajo, búsquenlo en Twitter, y todavía está tuiteando cosas en contra de Cabeza de Vaca, se les ha olvidado pagarlo, hay que decirles que ya se acabó la campaña, y que tienen un bot perdido todavía. Estos, bueno, los mismos bots, aparecían en una campaña el día de las elecciones, ¿no? Diciendo que ellos habían votado por el PRI en Chihuahua, esta Paola Zamudio, la pueden buscar también. Ella votó por el PRI en Chihuahua, en Durango y en Tamaulipas, ¿no? Y luego que ahí, en algún momento, se le olvidó desactivar la geolocalización. Entonces, ahí dice, porque en Tamaulipas la gente quiere vivir en paz y con tranquilidad, yo voté por el PRI desde Morelia, Michoacán. Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos estas cosas. Quiero pasar a un tema que también ahora es bastante polémico, ¿no? ¿Qué está pasando ahora con la reforma educativa? Yo, honestamente, no me la he leído, no tengo suficiente información para posicionarme a favor o en contra, pero lo que sí he visto es bastante manipulación para ambos lados, ¿no? He visto videos de gente golpeando policías que no son de México, ¿no? Que son de otra parte. He visto videos que supuestamente son del momento en que disparan a los maestros, que tampoco son, no se ve en ningún momento en que disparan a los maestros. Obviamente, es bastante lamentable la violencia que ha ocurrido en algunos de los estados y muy lamentable la pérdida de vidas. Eso, obviamente, no debe suceder. Pero veo demasiada manipulación de la información hacia ambos lados, ¿no? No sé si ustedes lo han visto. ¿Qué opinan? En el caso de Nuevo León, han estado circulando estos comunicados con el logo del gobierno y de la Secretaría de Educación diciendo que las personas que protesten van a ser despedidas, que son falsos. Hay una campaña bastante intensa tratando de desestabilizar. Que por suerte, en Nuevo León, los maestros han actuado de una manera más civilizada y están en diálogos con el gobierno y no ha pasado lo que ha pasado en otros estados. Sin embargo, hay algún interés político por manipular esta información y por desestabilizar el país. ¿Se acuerdan de Amai? De este bot que vimos hace rato de la campaña de Cabeza de Vaca. Ahora está también tuiteando y retuiteando cosas en contra del CENTE, ¿no? Entonces, son los mismos. Son los mismos. También están a nivel nacional sacando estos mensajes que hablan de las cosas negativas de la reforma educativa que tampoco son verdad, ¿no? O sea, bueno, por lo menos a mí me han dicho que no son verdad. Hay que validarlo, pero es una de las cosas que tenemos que hacer. O sea, ¿y cuánta gente ha retuiteado estas cosas pensando que eran verdad? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha interactuado ahora con contenido de los maestros? Levanten la mano quien ha hecho un tuito, retuito, algo a favor o en contra de los maestros. Por allá uno, pocos, pocos. Ok, bueno. No solo pasa en nuestro país. Algo que al parecer no nos afectaba según Andrés Lagarreta, ¿no? Pero que sí, yo creo que sí nos afectó, es la salida del Reino Unido de Europa. A mí me sorprendió mucho. Me levanté la mañana que venía hacia México con la noticia de que se había salido. Yo pensaba que no iba a suceder. Pero también en el Reino Unido hubo una campaña bastante intensa para desinformar a la gente. No, les decían que si se salían de Europa, ya no iba a haber ataques terroristas, ¿no? Y cosas así que, bueno, a lo mejor puede tener cierta influencia, pero no era totalmente verdad. Después, un día después de las votaciones, hubo un pico de búsquedas en Google en el Reino Unido para saber que era la Unión Europea. O sea, mucha gente ni siquiera sabía lo que había votado. ¿No? Eso, no sé si han visto este video. ¿Lo ponemos? Sí, cuatro. ¿Puedo votar? ¡Voy a votar! ¿Voy a votar? ¿Qué? ¿Y por lo que van a votar? Estoy votando de la Unión Europea. ¿De qué? De la Unión Europea. Estoy votando de... De la Unión Europea. ¿De la Unión Europea? La Unión Europea. ¿Lo ponemos? ¿De lo que decís? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque 1 No tendrá que ver euros El fútbol, porque England no tendrá que ver en el año, así que no tendrá que ver 2 No, no, no No, 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 no No tendrá que ver en el año ¿Qué? ¿No tendrá que ver en el mundo? ¿Qué tal? No, no, no No, no No, no No, no 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 o sea, voy a tener un muy frío y no se va a crack porque viene de un buen chicken ¿Qué? You know when you crack the egg and the egg comes out of the white egg? ¿You can still get that out of the shop, John? No, no, I don't know what the chickens are coming from, I can't get it ¿What do you mean what the chickens are coming from? So if it comes from a good chicken, I'm going to... Yeah, so what, so is it different between a good chicken in England, then a good chicken in... ...wherever? Well, I'm picking up the one in six pack and then I'll download a local co-op No si, eso es todo. Si,ES, Ya ha hecho un buen hecho. Yo no puedo escuchar seis pasos en el shopper y ando vale como un weirdo. Ha 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 ha! ¿Estás basado con tu decisión del EUA de los coches y los coches? Sí, es la comida. Que es una razón muy fecha. Ya? Ya? Sí. ¿Qué? ¿Ding a la�? No! ¡Trovese laughing! ¿No? ¿Por qué estás? Nada. Nada. También hubo una campaña de voz, también hubo una campaña de desinformación, les decían que si votaban por ellos, al salirse de España, todo sería mejor, que iban a ser mejores administradores de los suyos. Yo a la gente que me decía que iba a hacer eso, yo le preguntaba, ¿por qué? Se dan un argumento bueno de, ¿por qué van a ser mejores administradores? ¿Se han dicho por qué? Y nadie me lo supo dar. O sea, todos se dejaron llevar por el sentimiento de la información que les estaban dando, que yo también creo que no era completo. No solo pasa a nivel de las instituciones políticas, sino ahora existe el rumor de que Google también, obviamente tiene el poder, no sé si lo estará haciendo o no, pero dice que puede estar afectando las decisiones de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No, este artículo habla de cómo tal vez están modificando las búsquedas para que la mayoría llegue a cierto candidato. Lo mismo hablan de Facebook, ¿no? Que hablan del ejemplo, que se habla ya en la serie Game of Cards, donde manipulan las búsquedas y la información que le llega a las personas. Yo no sé si sea verdad, pero a mí, cada vez que entro a LinkedIn, el primer mensaje que me aparece, el primer contenido es de Hillary Clinton. Entonces, se me hace muy, muy, que yo creo que sí está pasando, ¿no? No sé ustedes, ¿no les ha pasado en ninguno de los medios? Bueno, mientras no sea Donald Trump, yo creo que vamos bien. ¿Por qué es importante para nosotros? O sea, ya les he dado ejemplos de lo que está pasando, es un hecho que está pasando. ¿Por qué hablar de ello? Yo, para mí, la verdad, me desespera cada vez que veo uno de estos ejemplos. Espero que a lo que estamos aquí, a ninguno nos afecte, ¿no? Que no nos dejemos manipular. Yo creo que no, que las personas que estamos en este evento somos lo suficientemente inteligentes para cuestionarnos los contenidos que nos llegan. Cuando venían en el avión, no soy muy fan de la serie, de la película, pero me llamó la atención que era precisamente lo que venía a hablarles, ¿no? De, tenemos una heroína de Juegos del Hambre, una heroína creada por la televisión, un conductor de televisión que manipula a las masas, una persona en el poder que se quiere mantener en el poder, y una persona en la oposición que quiere irse al poder para quedarse en el poder. Es ciencia ficción, pero me parece muy parecido a lo que vemos día a día aquí, ¿no? Y yo creo que ya, ya basta de esto, que ya somos lo suficiente maduros y que tenemos las herramientas suficientes para tener la información que nos ayude a tomar las decisiones correctas, ¿no? Yo creo que tenemos poder, que tenemos mucho poder y que tenemos que utilizarlo. Yo no soy, no estoy a favor de utilizar este poder de una manera destructiva y tumbar websites y hacer, pero yo sí creo que debemos de utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para tomar las decisiones correctas, ¿no? Tenemos la responsabilidad de informarnos bien, de cuestionarnos las fuentes, de asegurarnos de que la información que nos llega es correcta y también de transmitirlo porque seguro a nuestro alrededor tenemos personas que no son tan tecnológicos como nosotros, que no tienen acceso o que a lo mejor no se cuestionan, que son como la chica de los huevos de Inglaterra, ¿no? Entonces, siempre tenemos a alguien hacia el rodar y es responsabilidad nuestra dialogar con ellos, ¿no? Discutir, que no significa pelear, pero si no estamos de acuerdo, por lo menos comentar esos puntos de vista, investigar, ¿no? Creo que siempre es muy atractivo darle retweet a un meme o darle like y compartirlo en Facebook, ¿no? Eso siempre creo que es un impulso que es muy difícil de resistir, pero yo creo que, por ejemplo, en el tema de la reforma educativa, yo no lo he hecho porque no siento que no tengo la suficiente información y no quiero influir a otras personas con esto, ¿no? Yo creo que aquí, con el talento que tienen ustedes, posiblemente haya el siguiente Facebook, el siguiente Google, probablemente tengamos el poder de crear el siguiente medio de comunicación que pueda influir a decisiones políticas, decisiones importantes que tenemos en nuestro país, y con eso tenemos cierta responsabilidad. Gracias. 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 El desarrollo de tecnología que hacemos y el poder que estamos creando, se lo damos a alguien que tal vez pueda hacer mal uso de ellos, ¿no? Entonces, el dinero es muy tentador, pero yo creo que es muy importante que nos planteemos qué va a pasar con ese poder si lo vendemos, ¿no? Yo creo que podemos afectar la vida de muchas personas. Entonces, tenemos que estar conscientes de ese poder que tenemos. Les quería contar una... Ricardo, ¿está por aquí? Ricardo. Ricardo es un joven que se me acercó el año pasado con una idea que tenía y un prototipo ahí medio hecho y tal. Y me dio mucho gusto que quedamos en contacto y que he visto la progresión. Ahora tiene un proyecto, tiene una empresa, tiene clientes. Y es un proyecto que salió de aquí. Bueno, que lo trajo aquí y que ha ido creciendo. Entonces, es un ejemplo de lo que todos ustedes pueden hacer. Yo creo que ya les han hablado mucho de la capacidad que tienen, pero quería sacar este ejemplo. Es una herramienta de participación ciudadana donde la gente vota para sacar la mejor solución a un problema que nos afecta en una ciudad o en una región. Es muy bueno. Ya tiene asociaciones civiles que lo están utilizando. Yo creo que es un ejemplo de cómo podemos utilizar la tecnología para compartir información y que se nos ayude a resolver problemas. Entonces, es un caso de éxito que quería compartir con ustedes. Solo quiero decirles finalmente que el futuro es nuestro, que ustedes tienen la capacidad de cambiar al país. A mí me da mucho gusto ver que las cosas están cambiando, que las están cambiando ustedes, los jóvenes, que las estamos cambiando con el uso de la tecnología que a mí me gusta mucho. Y espero que los sigan transformando. Yo esta mañana me encontré a Gaika Wasaki, que lo considero un gurú, ¿no? Y literalmente me lo encontré con los huevos en la mano porque estaba desayunando. Entonces, no lo quise molestar mucho, pero casualmente yo empecé mi proyecto de Blue Monkey un día después de ver su presentación. Fue a Barcelona, dio una presentación y habló de que teníamos que hacer las cosas. Pero ya, que no te preocupes si es feo, si es malo, si no es correcto, no se preocupen. O sea, háganlo, empiecen algo, empiecen a cambiar las cosas, utilicen la tecnología, utilicen el poder que tienen, el conocimiento, contacten con otras personas, ayúdense a mejorar y vamos a seguir utilizando la información de una manera positiva y para seguir cambiando a México. Espero que sigamos en contacto. Yo les doy gracias por su atención. Espero que les haya servido, que les haya interesado, que compartan la información. Les dejo mi contacto. Me gustaría, estamos buscando talento, estamos buscando desarrolladores, expertos en redes sociales, nuevas ideas, inversores, colaboradores, amigos, todo. Así que aquí tienen mi contacto. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y gracias por todo. ¿Dónde están? Supongo que haremos algo de preguntas, pero el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien quiere que le aviente el micrófono solo por el gusto de aventárselo? Por allá. Uy, no sé si llego, pero si no me ayudan. Atrás, atrás, atrás. ¿Hola? Sí. Bueno, quería preguntarte si nos podrías dar algún consejo, una recomendación sobre cómo darnos cuenta si una imagen está siendo manipulada o un video. Porque creo que es más difícil con eso que con esta noticia. Bueno, yo sé que si metes la imagen a Google, hay herramientas que te dicen que si ya hay una imagen muy similar. O sea, yo creo que por ahí se puede empezar. Y bueno, yo creo que también hay gente experta en diseño que siempre nos puede ayudar. Yo creo que siempre hay un desarrollador o un diseñador alrededor nuestro, ¿no? Y yo creo que podemos empezar por ahí. Yo creo que siempre es muy importante cuando vemos una imagen, no reaccionar inmediatamente. Hay que cuestionarnos de dónde viene, meterlo a los buscadores, preguntar a mí, porque ya sabemos que ahora es muy fácil. Ya no es simplemente las imágenes, los videos, ¿no? O sea, yo creo que ya los videos tenemos que tener mucho cuidado de cuándo nos creemos. Entonces, yo creo que empezaría por ahí, ¿no? ¿Algo por allá? ¿Algo más? Allá arriba. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Antes que nada, yo también soy de Monterrey. Qué bueno. Un placer. Bueno. ¿Tú qué opinas de la gubernatura de Jaime Rodríguez Calderón? Yo, personalmente, obviamente es un proyecto que yo apoyé y yo tengo muchas esperanzas. Yo creo que quiere cambiar las cosas. que tiene todo en contra, que no es fácil, pero yo todavía estoy orgulloso de lo que está haciendo. Yo sé que tiene muchas cosas por hacer y también sé que no es perfecto, que puede cometer errores y que probablemente los cometerá, ¿no? Pero yo, personalmente, es un proyecto en lo que creo. A los proyectos que apoyamos, el Bronco, Cabeza de Vaca, de alguna manera evaluamos si pensamos que van a ser buenas cosas. Tampoco lo sabemos por seguro, ¿no? Tal vez nos fallan. Yo espero que no. Pero todavía en el caso del Bronco, yo estoy contento de lo que está haciendo. Podemos hablar, pero creo que no es el caso. No quiero politizar el evento. Pero yo creo que está haciendo cosas que no se habían hecho y que yo creo que es bueno que se hicieran. Y aquí viene otra pregunta graciosa, ¿eh? Bueno. Mi carrera normalmente somos muy... Dudamos mucho de cualquier persona. Soy de seguridad en tecnología y de la información. Sí. Tú estás hablando... Gracias. Tú estás mencionando sobre que los medios llegan a alterar mucha información. Sí. ¿Cómo sé yo que tú tal vez estás alterando información? No, claro. Es totalmente posible. Por eso les digo... Yo dije que tanto las cuestiones que están en el poder como los que están en la oposición se manipulan. Pero ustedes son los que deben tomar la decisión si lo aceptan o no. Yo no estoy en el gobierno. O sea, que yo no manipulo información. Pero tú puedes cuestionar la información que se les da de parte del gobierno del Bronco o de cualquier otro, ¿no? O sea, yo creo que como seguridad en la información ustedes como ciudadanos deben de hacer todo lo posible para desenmascarar si se manipula. O sea, están en todo su derecho y en toda su obligación de hacerlo. Es más, lo deben de hacer. Yo creo que hay organizaciones, están los de redes Quinto Poder, están organizaciones de transparencia presionando. Qué bueno, háganlo. Lo tienen que hacer. ¿Sí? Yo no estoy en el gobierno. Yo solo apoyo con información. Lo hago de manera voluntaria porque creo en el proyecto y lo seguiré haciendo hasta que me convencen de que no es un buen proyecto. Pero hasta la hora yo sigo haciendo toda esta parte de análisis de la información para ellos de manera voluntaria. Bueno, mi nombre es Aaron García. Fue un placer. Y arriba no, no, hombre. ¿Alguien más? Por acá. Hasta acá. ¡Ay! ¡Hey, Cido! ¿Qué tal, Lodulfo? ¿Qué tal? Un gusto verte de nuevo este año. Venimos de Sinaloa nosotros. ¡Puro Sinaloa! Tenemos una pequeña agencia creativa y desarrollamos también a la par de crear. Nos ha tocado trabajar con algunos candidatos que no nos convence. Sin embargo, hemos tenido que dar ese paso y hacer propuestas a veces por ellos. Sí. ¿Cómo descansa tu ética ante una situación así? Es un tema complicado porque, claro, tenemos que comer, ¿no? Pero yo creo, desde mi punto de vista, yo, es una actividad que para mí no me da de comer. Yo hago otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de trabajar para personas con las que no estoy de acuerdo en sus proyectos, yo he buscado la alternativa para poder decir que no. O sea, yo creo que podría tener más dinero, ¿no? Podría tener, como decía, un Lamborghini, no sé qué, no sé qué, pero no estaría tranquilo conmigo mismo. Yo he buscado la manera de utilizar ese conocimiento para proyectos en los que estoy de acuerdo, fuera de la política, no solo trabajo en la política, ¿no? Entonces, por decirle, yo hago temas de análisis de la información para detectar fugas de agua. Entonces, con esto complemento y puedo seguir viviendo, ¿no? Entonces, yo todavía utilizo todo lo que yo sé para hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, trabajo con el tema de agua, de desarrollo sostenible, internet de las cosas. Entonces, yo creo que, claro, es difícil si solo te dedicas a eso, pero a lo mejor una alternativa es utilizar tu conocimiento, porque seguro tú también puedes hacer otras cosas y no solo dedicarse a la política para poder decir, apoyar los proyectos que uno quiere. Y si no, si de verdad estás obligado, pues, tratar de hacerlo de la manera más ética posible, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por acá. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Hola, hola. Mi nombre es Juan José Albán. Vengo desde Colombia. Bueno, pues, en este momento, nosotros estamos pasando por una situación de manejo de la información que es bastante complicada. Salimos de una guerra de 50 años con un grupo subversivo y se firmó justamente hace una semana un acuerdo de paz. Ahora, el expresidente de la República básicamente ha hecho una campaña desinformativa tremenda y realmente con una cantidad de dinero increíblemente grande para que la gente esté en contra de un proceso que obviamente, bueno, ¿a quién no le gusta estar en paz, no? Sí, sí. Bueno, adentro de todo este proceso nos hemos dado cuenta de una cosa. La gente no está en contra de lo que se mira en el proceso y no está en contra de lo que se está firmando, sino en contra de lo que creen que se está firmando. Creo yo que un porcentaje muy pequeño de la población se ha metido a las páginas que están libres por parte del gobierno a ver información que está disponible para todo el mundo. Cualquier persona en Colombia y en cualquier lugar del mundo puede ver cada uno de los renglones de las actas del proceso de paz y la gente cree cosas que no se han dicho en ningún lado. Ahora sí, mi pregunta es en torno a esto, ¿cuál crees que sea la mejor forma de, desde la ciudadanía, dar a conocer realmente lo que está pasando dentro de estos procesos y luchar en contra de la desinformación que tienen estos actores políticos? Bueno, no hay una receta. Obviamente es un tema complicado. Pasa en Colombia, pasa en Venezuela, en España. Por eso les quería hablar. Yo creo que la manera de hacerlo es que la mayoría de la gente se informe. ¿Cómo lograr que se informe? Es complicado. Te puedo decir algunas cosas que nosotros en este caso utilizamos, que era buscar la manera en que las personas se conectaban para que de esa manera se pueda compartir más rápido la información. Era como buscar fugas de agua. Eso desde un punto de vista bastante técnico. Luego, hay formas como utilizar el humor, los memes. Yo creo que en el caso de Nuevo León, eso fue un éxito porque fue la misma ciudadanía la que hacía los memes. Y de esa manera sutil, daba información importante a otra gente. Es complicado, no es fácil. Yo creo que incluso este tema también es bastante polémico. Existe un caso simular con lo del País Vasco en España. Lo relacionan mucho al tema de Colombia. Por desgracia, no te puedo dar una receta. Lo que te puedo decir es que tú haz tu parte. Si tú eres diseñador, pues haz una imagen. Si tú eres desarrollador, pues haz una app. Si tú eres experto en redes sociales, pues compártelo con la gente. Trata de movilizarlo. Yo creo que en el caso de Nuevo León, que es el primer caso que yo veía así, donde toda la ciudadanía se unía en contra de la desinformación, pasaba esto, que cada quien aportaba. Yo les decía, es que no fue un éxito de que yo lo hice así y así, sino que nosotros por lo menos empujamos para que la mayoría de la gente se informara. Y ahí fue un efecto cascada. No es fácil, pero hay que intentarlo. Y eso es algo que yo les pedo a todos ustedes. Ayuden en ese proceso de información. Ayudar a que la gente obtenga la información correcta. Y bueno, después te doy más cosas que pudimos hacer para darle oportunidad a otra gente. Por acá hay otro. Pasas el micrófono por allá atrás. Y pues mucho ánimo a Colombia. Espero que por lo menos allá siga la paz. Gracias. Pues buenas noches. Mi pregunta igual va basada en campañas políticas. Ahí ya me escuchas bien. Sí. Ok. Va igual basada en campañas políticas. Nosotros participamos con candidatos independientes, las elecciones pasadas. Había algo que nos preguntaban muy recurrentemente. ¿Cómo digitalmente? O sea, vamos a influenciar a las personas, ¿no? Pero ¿qué número de población le tenemos nosotros que llegar para que esto se convierta en votos? Era una pregunta de los políticos hacia nosotros muy específica. Sí. Nosotros analizábamos los datos de toda la parte digital que traíamos. Más, no podíamos sacar una métrica específica para generarlo en votos. Sí. ¿Esto cómo, con qué metodología lo podemos bajar? Porque el número de personas al que llegas no es la métrica que debes de tener. Más bien, nosotros tenemos una serie de indicadores que al final lo que te dan es una idea de qué tan comprometida está la gente contigo. Sabes, tú puedes llegar a cinco millones de personas. Y en estas elecciones pasadas vi muchas campañas que tenían un engagement de, claro, pagando dinero. Y no es lo que te da un... O sea, es como si tú hablas con una persona de al lado. Yo creo que no hay diferencia entre el medio digital. Si tú tienes a tu vecino y le dices, oye, vota por tal, y te dice, sí. Pero ya no te dice nada más, pues probablemente no votará por él. En cambio, si le dices, oye, vota por tal, y te dice, sí, estoy de acuerdo, porque tal, oye, te lo encuentras el otro día y te dice, oye, vi al candidato tal, y tal, tal, tal. Y lo comparte con sus vecinos y tal. Entonces, todos esos indicadores juntos, entonces sí ya te dan una idea de que va a votar por él. No es una cuestión de a cuánta gente llega. Es una cuestión de cuántas cosas hacen por el candidato. ¿Sí? Ok, entiendo que es la parte, estrategia online y offline. Sí. La parte de comunicación tiene que estar a la par. Sí. Lo que está haciendo el candidato afuera también se tiene que ver en digital. Sí. Para que esté homologado. Sí. Para que este efecto funcione. Y al revés, llevar lo digital a lo real, porque una cosa es que te apoyen ahí y otra cosa es que te conozcan, que te vean, que hablen con él. Yo creo que hay que combinar los dos mundos para que sea efectivo. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Con nada. Bueno, hola. Este, ¿qué nos recomienda a nosotros, estudiantes, que vamos empezando con cosas de tecnología, de información, de seguridad, programación, para poder desarrollarnos en estos ámbitos? O sea, para poder llegar a como usted, a dar pláticas a más personas que van empezando y todo eso. Ok. Yo les recomiendo hacer algo. ¿Sabes? Hacer una página, hacer un proyecto. Aunque sea feo y que sea, que no funcione y tal. En el proceso de hacerlo, vas a aprender, vas a conocer personas, vas a... La cuestión es atreverse. Te digo, yo lo que me motivó mucho, Guy Kawasaki, que para este proyecto, pero muchas otras personas en mi carrera, desde que era estudiante, era hacer algo. Involúcrate. Comparte con las personas. No tengan miedo, sobre todo, no tengan miedo. Ni los americanos, ni los europeos. No tienen... Son personas igual que nosotros, con la misma o la menos capacidad. Entonces, atrévanse. Yo, mi recomendación es, atrévete, haz algo, sal, compite. ¿No? O sea, véndanse y sigan aprendiendo. Toda la información que podemos necesitar, está en la red. Toda. O sea, está bien que vayamos a la universidad y aprendamos y tal, pero ya ni siquiera eso es necesario. ¿Sí? Toda la información está en la red. Espero que es más o menos lo que preguntabas. Yo, sal afuera, sal, compite, sobre todo, ¿no? Bueno, por acá. ¿Es acá? Ah, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Te quería preguntar, ¿tú crees que con el tiempo vaya habiendo una convergencia en las actitudes de las personas en las redes sociales? Vaya, como lo pusiste hace rato. Es muy común ahorita las personas que se desinforman solas al no poner atención a lo que están viendo y leyendo. Entonces, ¿tú crees que con el tiempo la gente vaya tomando una conciencia más de informarse e incluso llegando a niveles donde inclusive los gobiernos se comporten más como páginas como, por ejemplo, Wikileaks o redes Quinto Poder donde haya muchísima más diversificación de la información de manera correcta? Yo creo que sí. Que, o sea, nosotros, estas generaciones ya son más informadas que las anteriores, somos más críticos, presionamos más. Yo creo que sí. Y además, que depende de nosotros. O sea, ¿qué haces tú para que esto se dé? Esto no es algo mágico que un día va a pasar. O sea, depende que todos nosotros presionemos, que seamos activos. Yo creo que esta generación es políticamente más activa que la mía, por ejemplo. Yo creo que cuando yo tenía ciudad no me involucraba tanto. Cuando llegué a España me sorprendía que la gente era mucho más activa políticamente y siempre salen a protestar y se involucran mucho. Pero yo en esta generación aquí en México yo la veo más comprometida, más crítica, más presión. A los medios yo creo que sí. Sigan así. Y eduquen a sus hijos para que todavía sean más. Yo creo que sí. Espero que sí. Bueno, creo que se me acabó el tiempo. Ya nos quitaron el micrófono. Les agradezco otra vez por haber venido. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Estaré por aquí. Gracias.